Una nueva aventura, otra ciudad Pasa por ti, pasa por ti, pasa por ti 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 ¡Te, te! Pasa vuente minimize Una vez me llamo a ser yo 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 Si no te contesto Estoy la mía, envíame un texto Mi video es un cine Todos los días de foto y video expuesto Se pierden en Ibiza con los martines Esquiles y tieto La nota ya me hizo el efecto No importa si mañana despierto Te evito Las calles de Madrid La Samba de Brasil La ciudad de Nueva York Queriblo, Sonsen, Japón La moda de París Un tequila en México Puerto Rico y su salsa Nadie lo hace mejor Que nada duele Como tú lo quieras ver Más adelante vive gente Y vista en Marte en otro teló Y puede ser que tarde llegue Y me despele con tu Una nueva aventura Otra ciudad Pasaporte 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 ¡Suscríbete!